Música Soy Jumizo 037 Desde el barrio creo que me bajo al parque Veo muchos niños de ataque apunta para un cáncer Porque no es el hardcore como hacer fumando Desde los 13 años va a estar en un cáncer Pues de pulmón no lo entiendo de verdad La gente va muy flipada Pero yo creo que vengo a reventar Y yo creo que viene y se tira Lo único que me preocupa hoy en día Dejar las botellas bien vacías Es lo único que me interesa Pa'l pecho vengo con el estilo Y digo pues no hay más Si yo tengo el mal del can pero soy un volcán Porque últimamente quemo tu ciudad y trato hecho Y yo loco puedo hacer lo que quiera Mientras que el puto Floss es el más fiera Puedo destrozarte a ti No eres un MC Últimamente yo no soy de Alicante Skills Soy de Torrejounis Y yo me aprim Reventando también desde Broda Free Mientras que reviento con esto todo lo que quiera Pero con estar o con un néctar que me da la vida Eyo loco que lo diría Últimamente en verdad solo saco iniciativas Un par de días lo que me vendría bien en mi vida Para enderezarla como McLaren todos los días Eyo loco aquí no pasa nada Si yo creo que aquí ya te jodan Esa piba me encantaba Porque tenía más caderas que el circuito de Monza Con un par de días loco aquí es